Ahora sí, con Jorge, puede escucharnos, Jorge, retomamos entonces el contacto, por favor. Nos estaba terminando de contar con respecto a las dudas que tendría este enceno del Tigre. Disculpas, desprefectos técnicos acá. Les decía, lo estoy viendo a Sebastián Claure como posible lateral por derecha y eso daría lugar a que el sub-20 juegue en el medio. Fue en el medio, todavía no están tendidas las líneas, así que habrá que esperar un poquito más, pero parece que el técnico de Escalvo va por lo seguro para protegerse en la última línea. ¿Qué tipo de trabajo ha estado realizando Diestrón, Jorge, previo lo que va a hacer el partido? No sé si quizás han bajado un poco la intensidad o recién a partir de mañana lo hacen para cerrar ya las prácticas el día jueves. Sí, desde ayer que bajó la carga para quienes han jugado el partido del domingo en Sucre, ellos han realizado solamente una labor recreativa ayer jugando al fútbol tenis, mientras que el resto sí desarrolló una actividad futbolística en espacios reducidos. Hoy la sesión comenzó con una charla técnica en el centro del campo de juego, el respectivo ingreso en calor y ahora ya poniendo las líneas para la sesión de fútbol y el repaso táctico. Perfecto. Jorge, con respecto a lo que es la conferencia de prensa, hoy Bolívar justamente habló para la prensa, tenemos entendido que por fin vamos a escucharlo al profe Escalvo dirigirse justamente a los colegas de prensa. ¿Para cuándo se tiene dispuesta esa conferencia? Ojalá se pueda dar. El señor Escalvo dijo en el aeropuerto que iba a hablar antes del clásico. Lo más probable es que sea mañana, si es que finalmente se anima el técnico a dar su opinión, sus criterios respecto de este compromiso y cómo está el avance del trabajo de Díez Trompes. Porque sería su primera conferencia, hablando justamente con la gente que trabaja en la prensa deportiva. En la competencia oficial, sí. Claro, porque habló... A su llegada, ¿no? A su llegada, sí. Y después del partido con Nacional Potosí, el último amistoso de pretemporada. Luego, prefirió evitar contacto con los medios. No es muy amigo de los micrófonos, entiendo. Se respeta su decisión, pero también es necesario conocer su palabra, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. Tampoco especular mucho con lo que tiene él como idea para esta temporada. Jorge, ¿qué quedó? Perdón, el tema del defensor, el tema José María Carrasco. ¿Llega, en definitiva, Quinteros? ¿No llega? ¿Qué se conoce en las últimas horas? Además, hoy cumpleaños del presidente El Tigre, ¿no? Correcto. El presidente Héctor Montes anunció que está camino al Congreso Ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol y ahí espera tener un contacto con su colega de Blooming, Sebastián Peña, para de una vez resolver la situación de José María Carrasco. El jugador está habilitado en Stronger, está registrado, solo que no juega por la susceptibilidad que hay de posibles impugnaciones. Ustedes saben que ante un resultado adverso cualquier equipo puede reaccionar o incluso teniendo un resultado positivo, señalando que Carrasco no estaría correctamente habilitado al tener un proceso. Lo que quiere Stronger es que se retire de una vez la demanda para que Carrasco pueda ser incluido en las convocatorias del técnico. Que eso era lo que se hablaba también y que se esperaba llegar a un buen acuerdo, al parecer todavía no se solucionan las cosas porque tenían un tiempo para hacerlo. ¿Hay alguna otra opción? A ver, se habla de Quinteros también, pero no sé si se está buscando quizás otra opción para esa línea de la defensa de Die Stronger o se está a la espera de que se solucione lo más pronto lo de José María. Lo ideal es esperar porque el futbolista tiene contrato, está habilitado, está registrado. Sin embargo, hay opciones que han empezado a surgir, se habló justamente de Quinteros, está en España, se habla de Eduardo de Miquel también, que podría volver, aunque el año pasado no ha tenido mucha actividad, actividad nula directamente y terminada su relación contractual con Stronger, el futbolista volvió a Santa Cruz a la espera de definir su futuro futbolístico. ¿Cuál es de Miquel todavía? En este momento Eduardo de Miquel está sin club. Es probable que haya conseguido autorización en algún club para realizar trabajo de pretemporado o hacerlo por su culpa. No está con Die Stronger. Bueno, Quinter, claro, y tuvo antes de esa lesión, ¿no? Tenía un gran momento de Miquel justamente y además que por la edad todo marcaba bastante. Bueno, ojalá pueda darse a lo respecto. Ahora, con respecto al cumpleaños del señor Montes, presidente de Stronger, ¿se tiene planificado algo para el Tigre hoy? ¿Va a haber de repente algún momento para compartir con el plantel, con la directiva? Es probable que suceda ello, Enrique, aunque la atención central del presidente en este momento está puesta en el Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol, que en unos instantes más se va a instalar en un hotel céntrico de la ciudad. Y bueno, la prioridad es dialogar con el señor Peña respecto de la situación de Carrasco. Después, para horas de la tarde, noche, cuando ya terminen la sesión, es probable que tenga algún encuentro íntimo con la familia y los directivos del club. Nada programado como actividad oficial, te diré. Jorge, contanos un poquito el tema de los temas, precisamente para la redundancia, tratar en este Congreso de qué se espera del mismo, presencia también de asociación, tomando en cuenta el calendario de este 2023. En fin, hay mucho que tocar. Exactamente, es una agenda extensa a la que van a tratar los delegados y presidentes de asociaciones y clubes en esta jornada. Punto central de la reunión es la presentación del estado financiero auditado y revisado por parte del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa. Ahí se va a ver si la federación tuvo ganancias o pérdidas en el anterior año y también va a presentar el presupuesto para este año. Dentro del presupuesto para este año, habrá un estimado de cuánto pretende ingresar la Federación Boliviana de Fútbol por concepto de derechos de televisión de la próxima eliminatoria. Jorge, perdón, ese premio de Comebol que otorga cada temporada, digo, para los campeones de incentivo, etc., ¿se lo va a despedir en Congreso o va a ser solo el comité ejecutivo que decida cómo se los distribuye? Está acordado que Bolivia 1 y Bolivia 2 van a recibir el premio. Al momento de la suspensión del clausura 2022, la Federación Boliviana de Fútbol comunicó a la Comebol los motivos de la suspensión e hizo las consultas respectivas de la entrega de premios. La Comebol definió que va a ser Bolivia 1 y Bolivia 2. Es decir, Bolívar como campeón del torneo Apertura y D-Strongles como primero de la tabla acumulada y primero de la tabla del torneo clausura suspendida, porque está yendo a fase de grupos. ¿Pero para esta temporada lo propio? La Comebol es la que define este asunto porque el dinero sale de allí. Lo más probable es que sea así, que se distribuya entre los dos campeones. ¿Y se mantiene ese millón de dólares, Jorge, o es que la cifra va a subir para esta gestión? Por el momento se mantiene. Los únicos incrementos que hay son en la fase de grupos, por triunfo local de los equipos, como un incentivo para que vayan a buscar la victoria también en condición de dante. Al momento del sorteo, previsto para la semana del 26 de marzo, seguramente la Comebol va a dar todos los detalles referidos a la distribución de dinero para sus Copas Libertadores y Sudamericana. Qué bien que marcas esto, Jorge, porque pensamos que Comebol da y que lo distribuye a la federación como ellos quieran, pero no se puede dividir mucho ese premio más que en dos, en dos partes, lo que se conocía. Pero es importante entonces que, con lo que marca Jorge, Comebol decida cómo se puede distribuir ese monto, que es importante incluso para un incentivo. Y mejorar, si tú quieres, el tema del premio en Copa Tigo, que muchos dicen un poquito más que lo que se merece el torneo, para que esto también genere un poquito más de importancia, de expectativas, Jorge. Es así, la Comebol ha preferido entregar directamente a los campeones o decidir cómo repartir ese dinero, porque yo recuerdo el año pasado cuando se hizo el anuncio, hubo clubes que pretendían o solicitaron en Congreso que la distribución sea equitativa o por lo menos no abarca a los primeros clasificados. No, tiene que ser los campeones, claro. Se habló de eso también, ¿no? Campeón de Liga y campeón de Copa, tendría que ser lo más justo y mérito como deportivo. Bueno, hay que estar atentos, Jorge. Tengo un tenido que va a estar también ya dirigiéndose al Congreso, ¿verdad?, para obtener mayores detalles y cómo se desarrolla esa reunión. Claro que sí, en este momento me pasan el dato de que los delegados se están acreditando, termina ese proceso y va a instalarse la sesión, que se prevé que va a ser sencilla. Además, está previsto que se ratifique al Tribunal de Disciplina del Fútbol Boliviano. Se entregó la administración a un estudio jurídico de Paraguay, pero según el reglamento de la Federación Boliviana de Fútbol, este tribunal no cumpliría con los datos porque se quiere que sus integrantes sean profesionales bolivianos, que tengan título en Provisión Nacional de Abogados y que estén registrados ante el Ministerio de Justicia. Ese detalle lo van a cambiar para que este tribunal funcione con legalidad. Ah, bueno, bien saberlo entonces. Aparte de los premios para la Copa Tigo, quizás el Estado Financiero y este tema del tribunal también que vos nos indicás, hay otro cronograma o otros puntos en específico que se van a tratar en este Congreso que vos decís va a ser sencillo por ciertas cosas que se pueden hablar y que se pueden decidir también. ¿Hay algunos otros puntos también específicos, Jorge? Nada más porque la agenda de un Congreso ordinario está establecida en estatuto, es muy difícil de formularlo. No va a haber otros temas que se van a tocar, salvo que haya algún club o alguna asociación que haya enviado en el tiempo preciso su petición y que primero debe ser considerado por los delegados. Si es que ello no procede, directamente se lo descarta y se pasa al punto siguiente. Tiene como 18 puntos la agenda, pero no se tratan los 18. Algunos puntos son si procede. Por ejemplo, no procede en este momento la admisión de un miembro. No va a haber nuevas inclusiones en la estructura de la federación y tampoco procede la destitución o desafiliación de algún miembro. No va a haber clubes que van a dejar la federación, tampoco asociaciones. Entonces, la agenda, por eso les decía, va a ser sencilla de simple trámite. Correcto. Jorge, disculpe que volvamos al tema anterior que hablábamos, este Tribunal de Justicia Deportiva, etc. Y a ver, y todo bien, entiendo que sean profesionales del Paraguay, está todo muy bien. Pero, ¿qué sucedió con ternas bolivianas? ¿Es que no llegaron a completar este proceso? ¿O es porque se decidió darle justamente a profesionales del Paraguay? En un circular que envió la Federación Boliviana de Fútbol a los clubes y a las asociaciones, señala que se hizo una convocatoria a estudios jurídicos nacionales e internacionales. Y este estudio paraguayo, Ayala Godoy Asociados, Godoy Ayala Asociados es el nombre correcto, fue el que ganó en las evaluaciones previas y se decidió por ellos. Además, la Federación considera que va a ser una entidad neutral y que va a evitar susceptibilidades en los clubes y en las asociaciones. El estudio jurídico Hassel Teufel estuvo desde 2010, cumplió 12 temporadas en el fútbol boliviano y ambas partes decidieron la resolución del contrato. Muy bien. Gracias, Jorge. Para esa aclaración queda entonces ahí el tema de subsanar esos detalles que usted no mencionaba. Se llama que atendemos entonces los nuevos operadores justamente para dirimir este tipo de cosas. Perdón, la última te hago, Jorge. Perdón que nos salgamos de la tangente incluso en todo esto. El tema de la plancha, elecciones Visterman, a eso me quiero referir. Fueron aprobados todos sus miembros. Hay fechas todavía en las que se está analizando este tema de los miembros. ¿Se conoce algo de las fórmulas de Visterman, o de las fórmulas, perdón, de Visterman, que pelea por ser más bien ahora el nuevo directorio del equipo aviador? Un director ha quedado al margen, según la resolución de la comisión electoral. Eso no afecta, salvo que la plancha o el director decida acudir al Tribunal Electoral de Apelación. Hola, hola, hola. Tiene dos, tres días para ello. En estos días, en estas horas se completa. Si el tribunal le da la razón, será admitido en la fórmula. Ahí es como me escucha, Marce, por favor, llame. La elección corre con los directores que quedan, con la estructura que queda, y en su momento se completará esa cefalía. ¿No se sabe el nombre, perdón, del que quedó fuera? No recuerdo en este momento, sepan disculparme. No, tranquilo, tranquilo. No, no, por favor. Yo voy a volver a Diestronges un ratito para ver. Jorge, ¿se sabe algo del tema de Vizcarra? Porque tengo entendido que ya son más de un club, en este caso de la MLS, que están interesados en el arquero de Diestronges. Claramente debe estar enfocado en lo que es el clásico y demás, pero ¿se habla algo más específico de esto? ¿Se conoce algo más? El interés está, lo admitió el futbolista en una charla informal, aunque oficialmente prefiere no referirse al tema, pero también pesa en el otro lado de la balanza el deseo de jugar la Copa Libertadores de América, la fase de grupos. El objetivo de Guillermo también está la fase de grupos de la Libertadores, quiere desarrollar una buena actuación ahí, de modo que se puedan abrir otras posibilidades también. Bueno, perfecto. Jorge, agradecidos con toda la información que nos brindas. Te esperamos seguramente para más detalles de Diestronges y del Congreso de la Federación para más información. Un abrazo grande. Un datito más, en el medio lo estoy viendo a Luciano Urcino, Álvaro Quiroga, Jason Chura. Tres nombres más confirmados en este equipo que está preparando hoy, queda la sesión de mañana, pero ahí está. La duda se ratifica, es el sub-20. A ver, ya que estás ahí, porque rapidito, ¿qué onces tiene en este momento el Tigre? Claure, Castillo, Urcino, Sí, 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 Claure, Castillo, Cucino, Carlos Roca. Perfecto. Al medio, Urcino, Quiroga, Jason Chura. Adelante, Enrique Triberio y Junior Ares. Queda por definir el sub-20. A la distancia todavía no lo puedo advertir, pero con seguridad que está en el medio campo o acompañando al ataque como un tridente. Muy bien. Completo entonces el informe. Muchas gracias, Jorge. Estaremos pendientes a cualquier novedad. Saludos, Enrique, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Bueno.